Ahora sí, ya por fin nos pudimos conectar. Esto de repente se conecta y se desconecta, se cae y se pone, se quita y de todo un poco. Pero bueno, empecemos de nuevo. Bienvenidos. Un sabadito. Qué bueno que se estén conectando, qué bueno que estén siguiendo a un servidor, Jorge Luis el Mago. Me encanta, la verdad, les agradezco con el corazón en la mano. Que me sigan, que les gusten los videos, que pongan sus comentarios. Sergio, saludos. Polo, saludos. Qué bueno que te conectes. Sandra, saluditos. Y que estén disfrutando este buen fin con sus compras, que adquieran todo lo que quieran, que se compren todo lo que han soñado, que adquieran los regalos para esta Navidad y disfruten en familia, unidos, con amor. Acuérdense que el regalo no es lo que importa, es lo único. No, no es cierto. Adquieran lo que ustedes quieran, cómprenle, disfruten de la vida un poquito. Yasmín, saludos. Yolis, saludo. Qué bueno que se conecten. ¿Qué están haciendo? Sabadito, muy a gusto, descansando. Puente, el lunes no se elabora aquí en México. Y vamos a descansar bien a gusto de aquí hasta el martes. Ahora sí que va a estar sabroso. Espero. ¿Dónde estás, mago? Aquí en casa de ustedes, en Guadalajara, en México. Muy, muy a gusto, disfrutando de mi hermosísima familia, descansando sábado por la tarde. Y pues en esta ocasión me llegó un mensaje que me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho, mucho, mucho la atención y me pide que hable al respecto. Y creo que merece este tema. Cuando las mujeres o cuando la mujer no puede tener bebés. Y que de repente en algunas culturas, costumbres o en muchos lugares la menosprecian, diciéndole que no es mujer o que no está completa o que no sirve para nada o que está seca o que Dios no la quiere bendecir. Fíjense nada más que qué terrible, qué terrible darnos esa libertad, darnos ese permiso de juzgar y de decir que Dios no, no te quiere bendecir porque no puedes tener hijos. Imagínense nada más que pendejada, pero bueno, este hay muchísimas, muchísimas mujeres que por alguna circunstancia física y en algunos otros casos circunstancia mental, mental, alguna cosa que las frena a continuar con ese embarazo o que por alguna circunstancia su ovulación no es la correcta en tiempo y forma, etc. Ya lo sabrán estudios médicos al respecto, pero no sabemos cuál es la causa precisamente, pero es cualquier otra menos una desgracia y menos que Dios no quiso y menos que no está bendecida y mucho menos que no es mujer. La mujer es mujer desde que nace y es completa. Tenga o no tenga hijos, se case o no se case y tenga o lo que sea cualquier preferencia sexual es mujer y es hermosa y es perfecta porque ya tocaremos más adelante el tema de las preferencias sexuales porque ese es un tema bastante interesante y delicado. Pero en este caso, eso de que una mujer por alguna circunstancia no pueda dar hijos a su marido o no pueda tener hijos, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Muchas veces, muchas veces, un porcentaje muy muy alto es cuestión del marido, es cuestión de la pareja, pero el machismo y las costumbres no le permiten irse a checar y darse cuenta que él no puede tener hijos, cosa que tampoco lo hace menos hombre. Imagínense nada más ese tema. Es que no puedes tener hijos, es que tus balas son de salva, dicen, es que tu escopeta no funciona y decimos montón de estupideces. Y el hombre, si no puede tener hijos, no por eso es menos hombre. El caso es idéntico para hombres y para mujeres. Los hijos llegan cuando tienen que llegar y a donde tienen que llegar. Y no precisamente son una bendición de ningún lado, son simplemente la unión y el amor de dos seres que procrean un nuevo ser. Y si lo hacen con amor, qué maravilla. Y si no, qué tristeza, porque obviamente vienen consecuencias terribles para esos seres que no fueron amados por sus padres o que fueron abandonados o que fueron maltratados, que también es otro tema de horas. Pero bueno, espero que me entiendan que si no puedes tener hijos, que si una mujer no puede tener hijos, es igual de hermosa y de bella. Así como un hombre que no puede por cualquier circunstancia natural o física. Y que tengan fe, porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Y si deciden tener familia, bueno, pueden buscar en adopción un hermosísimo bebé y sacarlo adelante de una pareja que por alguna circunstancia que no vamos a juzgar, pues tuvo que darlo en adopción. Bueno, me da muchísimo gusto que estén pegados, que nos estén siguiendo. Obviamente estos en vivo sin aviso alguno, que me encanta que se peguen, que me encanta que comenten, que me encanta que saluden. Es tan, tan agradable. Y como siempre, aquí tengo a mi ángel a un lado, que me pasa los comentarios que ella considera que son al tema o que los anota, me apoya, me ayuda. Es el ángel de mi vida que siempre ha estado conmigo. Yo creo que desde muchas vidas pasadas, y eso que ya platicaremos algún día de las vidas pasadas, yo no creo mucho en eso, pero hay gente que sí lo cree y lo comprueba. Entonces, está muy interesante. ¿Qué tenemos por ahí? Dice Jesús que qué hay que hacer, adoptar o qué hacer cuando no se puede tener. Jesús, adoptar o qué hacer, eso está en tu corazón y en tu pareja. Es una decisión de pareja. Entonces, piénsenlo y tomen una decisión, porque igual pueden querer mucho, pueden ayudar, pueden amar, pueden... O sea, los hijos son algo que llega del cielo, por decirlo de alguna manera, y pues llegan cuando tienen que llegar. Entonces, si decides adoptar, adelante. Pero es una decisión de pareja, no nada más unilateral. Te dice Irene que por qué los hombres no piensan como tú y solo quieren jugar en una relación de pareja. En una relación. Irene, mira, si todos pensaran como yo, el mundo sería un desastre. Obviamente, cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente. Entonces, ¿a qué voy? Busca a alguien que piense como tú y que mire hacia donde tú miras. Aquí, en esto, por ejemplo, aquí en el Face del Mago, me llegan muchísimos mensajes de muchísimos temas y muchos comentarios, muchísimos comentarios de maneras distintas de pensar. Obviamente, piden consejos y pues yo trato de abrir un poquito sus mentes, pero es muy difícil. Todos los seres humanos pensamos diferente. Lo bonito es que tú encuentres una pareja que piense como tú o que por lo menos vaya en el camino que tú vas. Eso es lo interesante. Porque de otra manera, pues qué caso tiene que busques a alguien que jala para allá y tú vas para el otro lado. Y tratar de no generalizar, porque imagínense si yo dijera que todas las mujeres son esto, son aquello, pues es imposible o que todos los hombres somos parecidos o similares o somos una bola de idiotas. Pues obviamente no, no lo somos. Hay hombres extraordinarios. Hay hombres que hacen el papel de mamá también. Hay hombres que se entregan por completo al hogar, se entregan a su mujer, hombres fieles, hombres trabajadores, así como los hay del otro lado. Entonces no hay que generalizar. Los hombres y las mujeres son maravillosos. En una conferencia que acabo de dar, me dice un señor muy, muy alegre, muy dicharachero que estaba sentado a menos delante. Me dice, usted habla mucho de las mujeres y yo creo que a usted le han de gustar los hombres, me dice. Así como muy, muy bragado. Y volteo y le digo, efectivamente, le digo, me fascinan los hombres. Pero no para estar con ellos, no para tener una relación con ellos. Me fascinan porque somos extraordinarios los seres humanos, tanto los hombres como las mujeres, los dos. Y en este caso, obviamente, pues hablamos de la mujer porque la mujer ocupa que se le entienda, que se le comprenda, que se le trate bien. Y los hombres, pues lo único que necesitamos es hacer lo que tenemos que hacer y lo que sabemos hacer y hacerlo bien. ¿Estás diciéndome por allá otro? Oye, Benito. Qué guapísima te ves hoy, la verdad. Ahora sí que mi ángel está, pero chulísima. Que eres el conferencista número uno del mundo. Que soy. No, eso no es cierto. Que soy el conferencista número uno. Qué hermosa flor me tiraron. No, 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 nada que ver. Aquí nadie es el número uno. Para mí no existe ningún conferencista número uno. Cada conferencista o persona que hace algo por la humanidad hace lo que tiene que hacer. Y el chiste es que lo haga bien hecho. Dice Berilia que para el hombre es más difícil aceptar que no puede procrear. Sí, efectivamente. Para el hombre es muy difícil aceptar que no puede tener hijos porque tenemos muy fijada la hombría en nuestra paternidad y en nuestro órgano sexual. Así, o sea, pensamos que somos hombres por nuestro órgano sexual y por nuestra paternidad, ¿no? En antaño, mientras más hijos, más macho. Es una tontería eso definitivamente. Y me da mucho gusto que esté cambiando en nuestra juventud. Nuestros chavos piensan completamente diferente. Y me encanta esta nueva juventud. ¡Wow! Me tiene impresionado. Me fascina. Los adolescentes traen todo. Y ojalá y lo dirijan muy, muy bien. Porque así como traen todo, también traen drogas, sexo, vino en abundancia. Y eso no es bueno. Pero pues ya será también otro tema también por ahí. A ver, aviéntale otra. Justo, dice, ¿se puede estar bien con una mujer que es machista y egoísta? No, no, no. A ver, a ver, justo. ¿Se puede estar bien con una mujer que es machista y egoísta? Pues tú mismo respóndetelo. A mí que me preguntas. Yo no estaría bien. Yo no estaría bien con una mujer que quiere jugar un papel que... Pues que a lo mejor lo juega muy bien, pero que a mí no me gusta. Yo estoy con una pareja que me gusta, que me llena, que me encanta, que me fascina, que cada mañana me vuelve loco, que cada día que la veo me fascina. Con esa pareja estoy. Obviamente, ¿con quién estás tú? Tú la elegiste. Eso me encanta. Fíjense, cuando de repente me escriben, Mago, no sé qué hacer con el estúpido de mi marido. Yo no lo elegí. Yo no te lo puse ahí. ¿Te obligaron? ¿Te llevaron al altar con una pistola? Si así fue, híjole. Pues ahora sí que hay que ayudarla a salir. Pero yo no elegí a ese pendejo, ¿verdad? Y viceversa. También cuando me dicen, es que Mago, ya no aguanto a mi mujer. Yo no elegí a esa pendeja, ¿verdad? Tú la elegiste. Ahora tú resuélvelo. Por eso, desde antes de elegir a su pareja, piénsenlo muy bien. Hagan todos los análisis. Sean fríos. Y no se, dicen ahí vulgarmente, que uno se encula y se apendeja horriblemente. Yo no sé si estoy hablando fuerte, pero es la verdad. Entonces, abusados antes de elegir pareja. Y si ya elegiste mal, pues trata de arreglar las cosas, porque si no, se llevan a los hijos entre las patas. Y luego tenemos un montón de delincuentes y de problemas. Entonces, pues tratan de arreglar las cosas lo mejor posible. Adelante. Otra. Guadalupe. Lupita. No, es hombre. Ah, Guadalupe. Lupe. Mujer, si tu mujer te deja, hay que sufrir o hay que dejarla ir. A ver. Las parejas, híjole, cómo se van ampliando los temas, ¿verdad? Cómo se van moviendo. Por ejemplo, el ser pareja no es a huevo, no es a fuerza. El ser pareja es estar unido libremente. Si muchos le dicen que estás como en una jaula, que estás como en una cárcel, ándale. Estás en una cárcel, pero con la puerta abierta. Te puedes ir a la hora que tú quieras. Eso es vivir libremente, amarse libremente. Si ella decide irse, adelante. Te está haciendo un favor. Y viceversa, ya lo he dicho muchas veces. Si él decide irse, papito, corre. La puerta está muy ancha. ¿Por qué? Porque la vida se nos va volando. Y hay que vivir felices. No vivir torturándonos, ni insultándonos, ni haciéndonos menos. Entonces, si se quiere ir, que se vaya. Ya vendrá una muchísimo mejor. Y échale cabeza para que no vuelvas a cometer la misma pendejada de haber elegido mal. Ha usado. Échale. Otra. Holguis te pregunta cómo deshacerte del apego de tu pareja. ¿Cómo deshacerte? Ah, esa está interesante. A ver, primeramente, hay muchísimas cosas fuertes ahí en cuanto al apego y la dependencia de una persona y de otra. Hay muchas mujeres que las golpean y ahí siguen. Hay una dependencia psicológica muy fuerte con su pareja o viceversa. Ahí posiblemente necesites una ayuda terapéutica profesional y no otra cosa porque puede ser que esté un poquito más profundo ahí. Y obviamente acá mi ángel que me apoya, ¿qué estás haciendo tú con tu autoestima? Acuérdense que mi frase, mi frase es amate y valórate individual su autoestima. Individuo. ¿Qué hace el día a día? ¿Qué hace el día a día por su autoestima? O sea, ámate y valórate. Ya, ahí está todo. Ahí está todo englobado. Entiendan esa frase. Ámate y valórate. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar. No vales nada. Si tú no te valoras, si tú no sientes que vales, ¿quién va a venir a decirte? Si tú no te amas, ¿quién va a venir a amarte? Ámate y valórate. ¿Qué dice? ¿Crees, mago, que es bueno dar oportunidades después de un engaño? Claro que sí, pero eso depende de ti, Janet. Eso depende de ti. Trabajos, hobbies, sueños. Sí, hacer cosas que te gusten. Hacer, moverte, compartir. A ver, échame otra preguntilla por ahí. Jesús, ¿qué hay mujeres que quieren un príncipe azul? Los príncipes azules no existen. No existen así como que tampoco existe la persona de sangre azul, ni existe la persona que tenga que ver a otro por encima del hombro o se sienta más que otro. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Todos somos seres humanos. A lo mejor uno está más bañadito que el otro y más perfumadito que el otro y más peinadito que el otro. Pero somos idénticos. Crece tu autoestima. Nadie vale más que otra persona. Saluditos, Judith Muñoz, también manda saludos. Francis Beltrán. ¿Cómo le hago para salir de una depresión? Ámate y valórate. Entonces te lo estoy diciendo. Está bien sencillo. Oye, Lulú te dice que es divorciada y que tiene una pareja de 20, o sea, su pareja tiene 28 años. Ella tiene 40 y que la critican que está mal porque es menor 12 años que ella. A ver, Lulú. Primeramente, las críticas pásatelas por donde las tengas que pasar, pero también pregúntate a dónde va esa relación. Pregúntatelo. Hay cosas que son lógicas. Tú tienes 40. Cuando tú tengas 60, él va a tener 40. O por ahí, más o menos, haciendo un cálculo. ¿Tú crees que esa relación es buena para ti? O por el contrario, estás pasando un momento muy agradable de tu vida. Hay dos cosas muy distintas. Una cosa es pasarla bien ahorita. Y otra cosa es fincar a futuro. ¿Quién sabe qué pueda suceder? Yo no puedo calificar ni decirte que te va a ir muy mal o te va a ir muy bien. No, puede ser que vaya muy bien. Puede ser que vaya muy mal a partir de dentro de cinco minutos. Pero, por lógica, piensa que las diferencias no ayudan mucho. Entonces, ¿quién sabe qué te depare para mañana? Échale otra. Elizabeth, que si un hombre puede amar a dos mujeres al mismo tiempo. Un hombre puede amar a dos mujeres al mismo tiempo. Vamos a ver. Un hombre puede amar a 400 mujeres si quiere. Pero, ¿qué tipo de amor le estás dando? ¿Es un amor verdadero? ¿O es un simple indicio de posesión? De tener ahí la de los fines de semana y la de entre semana y la de la cuadra y la de la colonia y la de no sé dónde. Todos podemos amar a muchas personas. Por eso amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, amamos a nuestra pareja, amamos a nuestro perro. Pero, ¿qué tipo de amor le estás dando? ¿Es un amor real? ¿Es un amor verdadero? Yo pondría en duda que le puedas entregar un amor verdadero a dos individuos, ya sean hombres o mujeres. Yo lo pondría un poquito en duda. Si las puedes amar y piensas que las amas y piensas que las quieres mucho, pero piénsalo muy bien. A una la quieres para algo y a otra la quieres para otra cosa. Y también las mujeres que tienen doble pareja, que también las hay, muchas, muchas, que tiene al marido y que tiene al amante. Tienen dos ahí y su corazoncito anda rebotando y anda haciéndose bolas y las anda trastornando. Y no puedes amar de verdad. Así a dos está cañón. O sea, quédate con una y ámala bien y respétala. Vámonos. Te dice Verónica que su esposo tiene sesenta y cuatro, ella cuarenta y dos años y tienen un bebé de nueve meses. ¿Cómo lo puede entender? Lo ama, pero les afecta la diferencia de edad. Sí, yo sé que lo amas y lo vas a amar toda la vida, posiblemente sean la pareja ideal, pero definitivamente hay que luchar por esas diferencias de edades. Es complicado, pero ya estás metida en eso, hay que sacarlo adelante, por eso hay que tomar la decisión antes. Es como si vinieran y me dijeran, mago, tuve un accidente y perdí mis dos piernas. Ahora, ¿cómo le hago para correr? Bueno, te dije que no tomaras y que no manejaras, ¿verdad? Te dije que no te aventaras, ¿verdad? Te dije que no hicieras esa estupidez, ¿verdad? Y la hiciste y ahora ya no tienes piernas, ya no vas a poder correr. Piensa en hacer otra cosa. Entonces, antes de tomar una decisión, piénsenlo muy bien. Bien, otra. María tiene 46 años, tiene de separada 6 años. Sí. Y dice que nada más la siguen puros casados y hombres muy jóvenes, que porque... A ver, María, ¿cuántos años tiene María? 46. María, te siguen puros... A ver, no me pregunten esas cosas, María, ¿qué pasó? Pues eso tú lo sabes. Te siguen puros casados, te dicen, pues, ¿cuál es tu comportamiento y en qué lugares te estás presentando y dónde andas? O sea, esas preguntas, ustedes mismas, respóndanselas, por favor. O sea, elige a dónde ir, elige con quién relacionarte, elige tus grupos de amistades y obviamente vas a encontrar gente ad hoc a ti, de tu edad, de tu manera de pensar, de todo. ¿Y por qué le gustas a los jóvenes? Bueno, a lo mejor estás muy guapa, a lo mejor eres muy atractiva, a lo mejor eres muy coqueta. ¿Quién sabe? Eso solamente tú lo sabes, pero tú tienes que elegir a una pareja que valga la pena y que te guste. Échale otro. Oye, te pregunta Héctor, ¿qué pasa cuando una mujer te acusa de infidelidad y no es cierto? A ver, pues algo hiciste Héctor, si te está acusando de infidelidad, algo le hiciste mal o algo la lastimaste. Y si no es cierto, pues habla con ella. Esa inseguridad de parte de ella, celos, falta de autoestima. Hay que ver qué le está pasando a ella y que tú hagas las cosas que de verdad, no hagas cosas que parecen malas, mi chavo. Porque hay muchos hombres y muchas mujeres que sin querer hacen algún movimiento que llama mucho la atención a su pareja y los hace pensar. Entonces, cuidado para no lastimar a tu pareja. Otro. Salvia Erna, ¿los hombres perdonan una infidelidad? A ver, espérame, aquí está una muy buena. Dice, Mago, ¿tú perdonarías a tu pareja si te engañara cinco veces y haya vivido cinco años con otra mujer ya de casados? Pues yo creo que ya no es cuestión de perdonarlo. Yo creo que ya es cuestión de que ya no te quiere y de que ya no debe de estar ahí. Ya no es así. ¿Te perdono? Bueno, yo creo que si mi pareja me hiciera eso, yo creo que yo ya estaría en otro lado. Ya no, ya, ya no. Ya no, ya. No se trata de perdonar, sino más bien le diría, híjole, te felicito. Qué padre que te lo hayas pasado con cinco parejas diferentes, que hayas hecho lo que se te dio tu chingada gana y echarle la bendición y dejarlo ir. Ya, pues eso de perdonarlo como que ya me suena medio duro. ¿Y cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Hasta me causó risa muy fuerte. Échame la otra. ¿Cuál fue? Si un hombre perdona la infidelidad. ¿Que si un hombre puede perdonar la infidelidad? Claro, tú puedes perdonar lo que tú quieras perdonar. Es más, la persona que me escribió ahorita el mensaje de que se le fue el marido cinco años, de que le fue infiel cinco veces, de que el hijo de la guayaba yo creo que cobraba por maquilar hijos, pues claro, si ella lo quiere perdonar, claro, lo puede perdonar. Y que pueden forjar a una nueva familia, claro, pueden forjarla. Y que pueden ser felices, claro, que pueden ser felices. Yo lo mandaba a chingar a su madre. No puede ser posible, ¿no? Pero bueno, cada quien. A ver, échale otra. Estuvo muy bueno. Eso me encantó. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Las que tú quieras, Mari. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Las que tú quieras y tu corazón te lo indique. Pero acuérdense que no es lo mismo perdonar que ser pendejo. No es lo mismo. Hay que saber perdonar. Y hay que saber cuando uno se tiene que retirar. Cuando uno ya dice, ahí muere. Agusados, no me confundan. ¿Verdad? Todos perdonamos, pero no olvidamos. No, no se olvida. La memoria es canija. No se olvida. Pero perdonar es quitarte el peso de encima. No se olvida. Cuando un perro te muerde, no se olvida. Las heridas en el cuerpo no se borran. Pero sí sales adelante. Oye, te pregunto aquí, Angélica. Échale. Mi pareja me hace dudar porque tienes cinco meses sin que me toque. Se duerme en otra cama. Tenemos dos hijos y ya no sé qué hacer. Bueno, pues consíguete otro. Tu pareja te hace dudar. Híjole. Me encanta, cosilla, valió. Santo Dios. Está buenísimo esto. Se pone cada vez más bueno. ¿Dónde, dónde, dónde dice? Pues sí. Mira, a ver, tu pareja lleva cinco meses y no se te acerca, no te toca, no duerme contigo, duerme en otra recámara. Pregúntale, mándalo al doctor, dile que qué infección tiene o que le contagiaron. Este habla con él, cuestionalo, busca ayuda profesional. Las cosas no son así de que ya se terminó esto o el mago me dijo. No, el mago no te dijo nada. Yo no estoy diciendo nada. Por favor, no quiero que me echen la culpa a mí de ninguna estupidez. Pero dialoga con él, habla con él. Si no quiere hablar, bueno, pues ámate y valórate y ya sabrás tú cuánto vales. Si permites que se te pisotee y que se te utilice, adelante cada quien, cada quien su vida. Y como dicen, que hagan de su cola un papalote y lo vuelen bien lejos, cada quien. Hay otra, hay otra, hay otra. Se pone bien interesante porque me encanta acá. A ver, otra, otra, otra. Angie, ¿por qué los hombres prefieren a las de buen cuerpo que a las que son gorditas y flaquitas? A ver, eso no es cierto. El estereotipo que te ponen en la televisión, en las viejas bien buenas, ¿no? Le prendes ahí en Televisa y te pone puras mujeres. Las telenovelas hasta la que hace la CEO está re buenísima, guapísima. Porque, pues es un semillero de mujeres ahí que arreglan para la televisión. Pero no necesariamente. El hombre se enamora de la mujer que le atrae, que le gusta, que le causa, que le mueve. No necesariamente tiene que estar acá con un cuerpo escultural o muy delgadita o muy esto, muy lo otro. El hombre se enamora de mil maneras. Así también la mujer. El físico es lo que menos importa porque es lo primero que se pierde. Pero es muy bonito conservarse sano. Es muy bonito conservarse bien. Ella es delgadita. Es muy bonito. Es muy bonito. Entonces, traten de embellecerse. Traten de verse bien. Traten de bañarse, ¿va? Pero no necesariamente los hombres se enamoran de las mujeres que están bien buenas. Eso no es cierto. O sea, es un estereotipo que no tiene nada que ver. Dice Mari Rojas, gracias por sus consejos. Adriana te dice, ¿duro salir de una relación de 25 años? Sí, muy duro. Muy, muy duro. Es casi toda una vida. Es complicado. Es un impacto fuerte darte cuenta que no era lo que tú elegiste o que viviste 25 años engañada. O que te golpeaban o que te hacían o que te tornaban. O que sí, sí es difícil, pero todo se puede y el tiempo todo lo sana. Confía. De verdad, te lo digo. Todo lo sana. Y sales adelante y vuelves a ser igual o más feliz de lo que eras. Porque la felicidad, acuérdense, que se trae aquí adentro. Y es cuestión de dejarla salir cuando uno se da. Y te pregunta René. René. Ser el amante, saber lo que te toca soportar, se le puede decir pendejo infiel o mucho amor. A ver, ahora sí, espérame, no entendí la pregunta porque está buena. A ver, ser un amante. Ser el amante. Sí. Saber lo que te toca soportar. Sí. Se puede decir que es pendejo fiel o mucho amor. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Si tú, René, ¿será hombre o mujer? ¿Es hombre? Es hombre. René, tú eres amante de una mujer casada. Me imagino yo. Lo único que está sucediendo, René, es que tú sabes cómo van a terminar las cosas. Y desde el principio tú supiste dónde te metiste. Si te engañaron, qué tristeza por el engaño. Pero si tú ya sabías que ella era casada, pues comienzas a enamorarte de algo que no te corresponde. Estás soñando con tener algo que ya tiene dueño. Vas a sufrir. No es que estés haciendo una pendejada, estás haciendo una pendejadota. O sea, te va a doler y las cosas posiblemente no acaben bien. Tengan mucho cuidado cuando se andan enamorando de quien no deben. Porque el corazón no entiende razones. Agusados. Agusados con eso. Otra. Berta te dice que hables del tema Candil de la calle, oscuridad de su casa. Eso es muy común, eso es muy común en ambas partes, tanto en mujeres como en hombres. Es muy, 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 muy común. Se luce, uno se luce y se arregla para salir a la calle. Y llegas a la casa y es donde te pedorreas, te vomitas y donde apestas horrible. Hay que cambiar. Hay que tratar de ser nuestra mejor versión. Tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Tratar de ser. René, es verdad y ya me está doliendo mucho, dice René. Sí, René, la verdad, te enamoraste y vaya que te va a doler porque uno se enamora a veces de la persona que no es la indicada. Y piensa que es el alma gemela. Y luego escuchas por ahí tantos mundos, tanto tiempo, tanto espacio. Y coincidir, como dice la canción, va a agusadas con eso. A ver, otro. Maribel, ¿por qué los hombres a cierta edad, dicen más o menos a los 45, se sienten muy buenos? Bueno, no es que te sientas bueno. Yo ya pasé de los 45, tengo 51. Y no es que te sientas bueno. Dicen que te llega la segunda juventud, ¿no? Que te llega el segundo trancazo de juventud. Son patadas de ahogado de lo que te resta de vida. Y no es que tengas bueno. Lo que pasa es que hay un momento en la vida del hombre en el que logra cierta independencia económica y piensa, erróneamente, que ya la hizo. Y lo que pasa es todo lo contrario. Pero sucede lo mismo con las mujeres, no te preocupes. También tienen su segunda vuelta, como quien dice. Y se sienten súper acá. Y pues obviamente vamos envejeciendo y vamos creciendo, ¿no? Oye, pregunta Liliana. Que su marido le dice que si llegara un día que se separaran, le asegura que no habría ningún hombre que la quisiera en serio porque tiene muchos hijos y porque está gordita. Ah. Y que si llegara un hombre, solo sería para usarla, nada más. Ándale. Tu marido te está chantajeando. Tiene miedo de que te le vayas. Entonces, no crean en eso. Cuando tu pareja te chantajea, abusados ahí, ¿no? Si yo te dejo, no va a haber quien te levante. Mmm, papá, mañana me levantan. Y viceversa. Estás bien feo y bien panzón. Yo, no, 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 no va a haber mujer que te quiera por Gediondo. No, sí hay. Siempre hay un roto para un descosido. Entonces, ámate y valórate. Fíjense esa frase, qué importante. Pónganla ahí en su espejo. Agarren un marcador y vayan al espejo de su baño y píntenle. Ámate y valórate. Grábenselo aquí para que no los pisoteen. Claudia, ¿cómo volver a confiar en alguien? Pues, que te lo demuestre. Bien fácil. Poco a poco, con el tiempo, con los hechos, que te lo demuestre. Bríndale la oportunidad. Eso sí. Abre un poquito las puertas de tu vida y de tu corazón. Y bríndale la oportunidad a esa pareja que te demuestre que te quiere. Dale su tiempo. Y el tiempo hablará solito. Pues, yo creo que ya nos despedimos. Fue un en vivo un poquito más largo de lo normal. Les mando, dice, va a ver rápido. Mago, ¿crees que yo tenga razón de cómo ser una buena espesa, una gran pareja y una excelente amante? Pues, esto hace que nuestras parejas se mueve esto rapidísimo. Se me fue. No busquen por otro lado el amor. Se debe de alimentar en toda la extensión de la palabra. Sí, si tú estás constantemente echándole agua a la plantita, la plantita florece y da fruto. Así es el amor. El amor no es para toda la vida. Es para toda la vida que tú quieras. Y que tú lo estés manteniendo. Y que tú lo estés regando. Y que tú estés innovando y renovándote constantemente. Siendo una mejor persona. Siendo un mejor amante. Siendo un mejor hombre. Siendo una mejor mujer. Renuévense. Y van a ver que todo funciona bien bonito. Porque las parejas vamos envejeciendo juntas. No se queda uno súper joven. No, los dos vamos envejeciendo y vamos cambiando. Y hay que irse renovando. Para que el amor se mantenga fuerte. Excelente conferencia. Me encantó. Pues no, Georgina, no fue una conferencia. Es una charla. Realmente cuando ustedes van conmigo a mis eventos, a mis conferencias. No son conferencias. Son charlas interactivas. Platicamos. Expongo algunos temas. Y espero con toda la intención de que las personas cambien y entiendan todo el potencial que tiene cada individuo. Porque tú eres infinito. Créemelo. Eres infinito. Estás hecho a imagen y semejanza del Creador. Eres parte de él. Entonces no te limites porque lo tienes todo. Ya me despido. Muchísimas gracias por haber estado en este en vivo. Los veo muy pronto. Los veo muy pronto. Síganme. Denle like a la página para que les avise cuando están los en vivo. Si ustedes le dan like ahí al Facebook. Les avisa cuando estamos en vivo y les avisa cuando llegan los videos. Y si se suscriben al canal de YouTube de Jorge Luis, el mago conferencista, también les llega su mail los nuevos videos que a veces son simpáticos, a veces son reflectivos y que a todos nos sirven. Si no te sirven, pues compártelo a otra persona porque a alguien más sí le va a servir. Les mando, lo pondré en el espejo. Sí, Gisela, pon en el espejo. Ámate y valórate. Píntalo grandote. Fuerte ahí. ¿Hay otro allá? Saludos a Colombia. Uh, cómo tengo amigos allá en Colombia, en Bogotá, en Cali. Híjole, les mando un saludo, un abrazo a todos mis amigos colombianos. Son un amor, una gente súper, súper, súper cálida. Grandes personas y saludos a todos los que nos siguen del mundo entero. Me da muchísimo gusto. Denle like a la página de Jorge Luis, el mago conferencista. Manden sus mensajes. Esténse pendientes. Síganme en YouTube. Me encanta que, pues, lo poquito o mucho que hacemos sirva de algo para todos ustedes. Les mando muchísimas bendiciones. Descansen este fin de semana. Y como siempre, recuerden, recuérdenlo muy bien. Bien, cuiden a los niños que son el futuro del mundo.